Como con bronca y junando de rabo de ojo a un costado sus pasos ha encaminado derecho para la rabal lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal recordaba aquellas horas de garufa cuando Minga de laburo se pasaba me tapungua al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón cuando no era tan junado por los tiras la lanciaba sin temer al manchamiento una piba le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión era un mosaico diquero que jugaba de quemera hija de una curandera mechera de profesión pero vivía engrupida de un muchacho vidalita y le pasaba la guita que le sacaba el mato frente a frente y dando muestras de coraje los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja que era listo para el tajo al cafeolo le cobró caro su amor hoy ya libre en la gallola y sin la piba campañando un cacho de sol en la bedera piensa un rato en el amor de la quemera y solloza su dolor como con bronca y junando y junando sin la piba